Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos al canal, hoy os traigo Shank, 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 Tum 2, no me sale ya ni el puto nombre, estoy con Psicotic y Poshie, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días, señores. Tú el albano este nos ha pirado, ¿eh? Da igual, nos va a dar el dinero ahora. Ah, vale, lo echamos, fácil. Vale, tú pídate las torretas a casa grande. Bueno, deciros que el Posh es un puto ludobata de este juego y Psicotic es el Nubi ahora mismo, entonces nos podemos echar unas risas viéndolo. Sí, sí, sí. Mira, mira, ya está haciendo el camino a su puta bola, tío. Échalo, échalo, dile, dame el dinero. Espérate, espérate, que ponga todo, se lo quitamos. No, no, a ver, a ver cómo lo coloca, espérate, a lo mejor lo hace bien. ¿Pero qué va a hacer bien? ¿No ves que está haciendo lo mismo que nosotros el otro día? Poker te ha dado recursos, ay, qué buena persona. De puta madre, a ver, quítale todo lo que tiene, tú. Albano, dame el dinero, hijo de puta. Tú, quítale todo, rápido. Otra vez me has dado más recursos, así me gusta, niño. Vale, pero, ¿replegar todo? ¿Qué haces? Échalo, échalo. Sí, sí, ahora mismo. Y ya nos ha dado dinero. Dile que te des dinero. Ya está. Mierda, le ha dado dinero a alguien. ¿Cuánto tiene? Sí, y le da listo a este tío, gilipollas. Vale, escape. Eeeh, administrador de jugadores. Albano. Albano. Expulsar, bloquear. Albano, no. Venga, que se ha muerto. Toma por culo. Ala. Se ha muerto aquí. Ya estamos nosotros aquí. Eh, ha desaparecido el pobre. A ver, lo hacemos como lo teníamos antes, Poshi. Sí. Mira, metemos estos dos por aquí. Que pin, que pan. Vale, yo voy a poner el bloque aquí al final. Oye, yo aquella de rayos de allí la voy a quitar, eh. Que esos son muchos billetes. Vale, me parece bien. Yo también quiero billetes. No, no, no. Hijo de puta. ¿Por qué? Porque quería llevar dinero. Ah, vale. Y voy a la área. Bueno, vosotros hacedlo todo, yo me quedo aquí arriba, miradme. Hijo de puta. Mira que te puedo ir a un lado. Ah, ¿qué me pasa? Que me muero. Tú. Yo no tengo más para poner, más bloques. Cierrales esto así. Esto así. Que le van para arriba. Pero, espérate. Piensa que hay que... Ya, pero si no cierras aquí primero, hijo de puta. Se nos van a colar todos. No pasa nada, me quedan cuatro más. Otro más. Uno, dos, tres. Otro más. Eh, este de aquí sobra, el que hace esquina. No, y ese también sobra. Que si no, vamos a este. Y los recursos de dónde lo habéis cogido. Sí, es uno más de aquí. Hombre, se los he mangado yo al guiri. Poshé, poché, poché, poché. ¿Qué hace? Creo que aún hay que alargarlo nomás, pollo. ¿Qué dices? No ves que esto vendrá hasta aquí. Ahora. Coño, ¿ahora lo has pillado o no? Así. No, ve haciendo tú. ¿Ah, sí? Y ahora ya para arriba esto. ¿Quién ha puesto esta torreta? El psicotic seguro. No, yo no sé. ¿Cómo que no? Yo no he puesto. 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 Para mí es dinero. Tú, hijo de puta. Pero ¿por qué te molestas? No, pondremos las buenas. Yo voy a poner hasta aquí. ¡Ostia! Pero de momento. No, la hemos tomado. Estaba aquí, ¿no? ¿Poker? Sí. Oye, en la descripción, por cierto, vais a tener. Bueno, psicotic, ¿tú sigues con tu canal o estás en estado? Yo estoy super activo ahora. Vale, eso es. Estado pacífico. El de Poche lo voy a dejar por ahí. Y el link para que os descarguéis. El juego se os sale de la polla. Cuesta 8 euros, 9 o 15 o 100. Pero tenéis por ahí. Vale, Poche, pon... Espérate, espérate. No, ahí se queda. ¿Por qué? Porque no. Porque lo digo yo. Aquí la gina va a la que pega pisotones. Vale, venga, toma. Pisotonaco. Ponla tú. Vale. Y aquí la de rayos, tú. Ah, vale. La tuya de rayos, esa que molaba tanto. ¿No será mejor que vaya en medio y pille toda la zona? Es que ahí pilla la esquina también. Pues vamos a ponerla aquí. Que pegan. Ahí. ¿Ya meten aquí mi torreta? ¿Eh? No, no me deja poner torreta ahora. ¿Esa la va a poner? ¿No es mejor que ponga yo la mía? Sí. Sí, tiene razón. Pues róbala. Róbala y mete una de las tuyas de esas chetas. Pero, espera. No. Ponlo, otro B, tío. Bueno, da igual. Déjala ahí. No pasa nada. ¿Qué más? Es que nos faltan cubos. Yo pasaría a oleada. Si vienen tres bichos, ganaremos cubos a saco. Yo voy a mejorar esta. Mejoro la primera de todas. ¿Cuál? Que reparta el choque nada. Sí, tío. Dale al enter. Soy pro, pues. ¿Cómo? Dale al enter. Espera, ¿cómo mejoro? ¿Mejoro esta primera? La primera de todas. Yo ahorraría para la siguiente, pero bueno. Ya se la metió todo. Hostia, Psicotic. Y vas jodido de vida, ¿eh? Si me habéis metido ocho cubos. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Hostia. Ahí viene, va. ¡Mire de puta! Va, motivación. ¡Vale, muérete! ¿Qué haces pegando al aire? Uno. Venga. Bocazo al suelo. Ahí viene el otro. ¿Qué te 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 te... Ah, por cierto. Psicotic, sabes que llevas dos armas, ¿no? Eh, sí. Para que caches las balas de una, recarga la otra. Sí. O sea, cambia la otra. Cambias a la otra y se recargan solas. Sí. Vale, puta madre. Estoy cambiando de una a otra. Yo he visto en un vídeo que por aquí salían recursos, ¿no? ¿Algo? No. Algo. No inventé eso. Ahí, pone IQ y letra. ¿Cómo es para cambiar de arma, tío? Espera, este sobra aquí. Acuérdate que ahí no se podía. Ahí. Toma. Y esta esquina que has puesto ahora creo que también. ¿Cuál es la esquina? No sé, aquí hay algo raro. Voy a poner un AMP de esto. Sí, sí. ¿Qué era aquí? Sí. A ver, tú. WhatsApp. Hostia, pero la AMP, espérate. Ya lo he puesto. Pelotudo, si lo hubieras puesto aquí la AMP y aquí el de pisotones, el de pisotones, pilla más cacho y la AMP pilla todos estos también. He retado mis bolas. Pero entonces tengo que tirar, quitar esto de rayo. Sí. O por fuera. Tú, voy a poner aquí una torreta y no me la quites ahí, tío. Que más ilusión. Vale. No, pero espera, ahí no. Ahí no, tú. Ponla aquí mismo. Vente aquí. ¿La de los pisotones dónde va? Ahí, vete para allá, para la esquina, niño. No, no, no. ¿Aquí? Ahí que defienda, que defienda el trasto este, psicótico. Ahí va a molar. Ah, vale. ¿Aquí, por ejemplo? Sí, mismo. Eh, Poche, llevas cuatro cubiletes, ¿eh? ¿Ya? ¿Lo quieres? Sí, suelta. Sí, sí, le he dado yo tres. Poche, por favor, me deja chuparte las pelotas. Venga, toma, agacha. Gracias. Vale, tengo cuatro. Ah, no me he chocado en el aire. Cuidado, cuidado. Oh, my God. Mira, antes lo teníamos así. ¿Lo ves claro o no? Lo digo, pasa. ¿Sigo mejorando esta? Me ha mejorado nivel 3. No, es enfermo. ¿Lo ves claro o no lo ves? No. ¿Así lo teníamos, jo putes? Sí, sí, ya lo sé. Venga, vamos a matar. Espérate, que yo llevo 550, ¿cuál mejor? Tienes morto, Poin. Pon una de que pegue pisotones aquí. ¿Otra? No, aquí va la de rayos, ¿no? ¿O cuál? A ver, la de rayos la has quitado y no la has puesto en ningún lado. Sí, ahí va la de rayos. Estaba en estas. Toma, espérate, te lo he pastado. La de rayos. Ponla. A ver, ¿dónde? Ahí. ¿Seguro? Sí. Poche, ¿qué me has dicho antes? Cuando te quedes sin munición, cambia de arma. Yo qué sé. Sí, espérate, ahora te digo. Y Poche, ¿llevar la cheto esa que dispara de lejos? Sí, claro. Pues vente, métela a... A ver, a... Aquí mismo, aquí llega. Esta. Sí, vale, va. Y en esta esquina incluso tiene que llegar. Te hago todo lo que tenía. En Cuadra pongo. Donde usted quiera. ¿En esta? ¿En esta llega? Sí. A ver, psicótico. Todavía no. Te explico lo del recargar, que es muy simple. Tú tienes dos armas. Cuando gastes una, todo el cargador, y te vaya a recargar, cambias al otro y gastas todo ese cargador. Y cuando vuelvas a cambiar a la principal, se te habrá recargado sola. Ah, vale, vale. O sea, hasta hasta el rato... Se recarga. Eso es. Sí. Bueno, se recarga si gastas la otra entera. O sea, tienes que gastar un cargador. Cuando vas a trabajar a la secundaria, te vas a recargar si gastas la primera vez. Eso es. Vale, ¿ya estáis? Poche, mejor a... Hijo de puta. Me ha caído en la cabeza. Claro, eh. Te ha gustado. Tú, pero de esto nos fiamos, de estas torretas. Ni de las torretas ni de... Se ha escuchado una rana por ahí. De un sapo que había muerto. A ver, la gente que esté viendo este vídeo, os explico. Hay un límite de poner cubos de estos. Los cubos son simplemente para hacer murallas. Pero encima de las murallas se pueden poner torretas, que como veis tenemos 8 puestas de 15. Esto mete unos rayacos de la hostia. Esto mejora todas las torres que tiene alrededor en el margen que cubre. Que como veis es un puto círculo que sale alrededor y en el mapa se ve. Un circulito ahí. Después estas torretas también hacen daño. ¿De qué te ríes, hijo de puta? Nada. A saber qué están haciendo estos. Nada, vamos. Vale, pues eso. Y aquella torreta mete un cojón de hostias y tenemos que defender el núcleo. Hostia, ¿te has pillado la habilidad del núcleo? Sí. Explícamelo, hijo de puta. Yo no lo entiendo. ¿El qué no entiende? ¿De qué te ríes? Me siento por ofendido, te lo juro. Mi ataque de enterrizar. Vale, sin sentido, ¿no? Con lo de la lana, ¿qué? Inconsciente el psicotic. ¿Ya lo han matado? Sí. Vamos bien. Mira, mira, la de... Hostia, los cacharros revientan, ¿eh? Es que es un poquito raro los controles, porque apunto con el botón del ratón este que tengo en el lado. Vale, bueno. No, porque si no... Tú, ven pa' acá. Ponte, mira. Tú mismo. En los botones de al lado, psicotic, ponte uno pa' reparar. Estoy quieto. Gracias. ¿Te enteras, psicotic? ¿Qué? En los botones de al lado, ponte que con uno das dinero y con el otro los bloques. Los bloques y apuntes y dispares con los botones del ratón. Más lento que... A ver, controles. Teclado. Tú tenías los dos botones al lado, es como el que tenía yo, ¿no? El ratón. Disparas, eh. Disparo secundario lo pongo con... Botón. Con un botón de los de al lado, ¿no? Eh... Como si tiraran la granada en el caloputi ese mismo. Por ejemplo... Eh, que vienen, que vienen los bichos. ¿Cómo que vienen? 16 segundos, tú. ¿Te has mejorado? Mira, esto lo subo al 3. Esta no lo subo al 1. Sube esta al 1, tú. ¿Cuál? Esta, que la has subido un poco. Ahí está. Tú y te has quedado con 3 cubiletes, macho. No, no estás. Y el segundo no ha puesto nada tampoco a la siguiente, va. Ahí te lo he portado, tío. No, pero el dinero también es importante ponerlo, eh. ¿Por qué? Porque el dinero es para mejorar torretas. Envenenado. Veneno para tu sangre. Oh. Quita. Tú puedes saltar los muros. Cuando veas que te pueden... Poner el culo. Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Vamos. Hostia, poche. Te estoy metiendo toda ti, macho. Y no lo he escrito oído. Que no tienes puntería. ¡Dimba! Vale. A ver, yo sigo con mi historia aquí. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Este camino qué es? Sí, voy a probar de otra manera que creo que puede ser hasta mejor. No me engañes, eh. No te engañes, no. Y la pasta si quieres suéltala también en psicote y mejor algo por ahí. Lo que pasa es que no sé cómo se daba la pasta. No, no, no. Sí lo siento. Me has equivocado. A ver. Ahí está, ahí está. Putísimo madre, güey, biche. Bueno, mi torreta la voy a poner aquí. Para proteger la mierda esta. ¡Que no! ¡Que no ponga más, hijo de puta! Espera, espera, no. Ahora hay que mejorar las demás, psicotec. Es que hay un límite de torretas. Y si pones... ¿Ves que abajo hay 8 de 15? ¿Dónde? Abajo a la derecha, 8 de 15 torretas. Máximo 15. Si tú pones de las tuyas, son de nivel bajo. Entonces los bichos que van a venir, que son de nivel medio, como el este y yo, como el poche y yo, pues tus torretas seguramente no hagan mucho. Es mejor que mejores las que va poniendo el poche. Vale. ¿Cuál mejor? Pues todas... Mira, vente. ¿Ves que tienen 3 niveles? Sí. Vale, pues hay que subirlas todas al 3. Entonces si quieres empezamos por esta. Mira, ya está. Le meto todo eso. Le faltan 25 para mejorar. Mételo 25. Ahí. Pero muévete porque... Le meto al nivel 3. ¡Hola! No te ha quitado vida. Sí. Mira. Está a nivel 3. Me quito el medio que si no me mata. Sí. Y ahora te quedan 175 que se lo puedes meter a esta, por ejemplo. Ah, no. Esta está al máximo, ¿ves? ¿Qué te lo pone máximo? Pues a otra. O al cañonazo este, que este cañonazo mete unas hostias después que flipas. Igual. Ah, el grande este que hay aquí. No me ha parado esta niña. Eso no es. Da igual. Igual. No, ha sido tarde. Te ha sacado 50, vale. De puta madre. Vamos a ello. Vale. ¿Ves en la puerta que te pone lo que va a venir en la siguiente? Sí, sí. Y ahora los cabeza pepinos. Los cabeza bolo. A ver, los cuatro de sus holos son. Que nunca... Estos son, ¿no? Los que... Estos son los jodidos. Los que vienen cuatro, en teoría. Sí, que si te vienen un cojón flipas. ¡Oh! ¿Qué haces? Salta. ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Dónde te pare? ¡Ah! ¿Qué me ha hecho? Me ha escupido. Está matado. Sí, escupen. Hay unos que tiran ahí. Son puta babas que los hay. Paco, Paco. ¿Qué vienen? Hostia, que me... Que me mata, eh. No, yo los enveneno. ¡Vamos, pedazo! Eso es que no me mata. Me ha venido al pelo. Hay que mejorar torretas aquí a punta pala, eh. Vale. Bueno. Cubila E3. Hostia, poche. Suelta cubila E3. Tú, que llevas cinco. Toma. Te quito. Estoy aquí parado. ¿Cómo va a hacer camino este? Voy a probar. Si eso después lo quito. En el momento no hay problema. ¿Dónde estás? Aquí delante, en tu puta cabeza. Hostia, qué bueno. Hostia, viene encabezado. Esta torreta está al máximo ya también. Es que creo... Tío, que me estampa la cabeza. Me ha quedado justísimo. Me cago en cero, ¿verdad? Mira, sí. Les hago venir hasta aquí, tío. Después de irse a su puta casa. No lo ves factible, eh. Oye, quito la torreta mala esta que he puesto antes. ¿Cuánto tiene de alcance esto? A los hijos de puta. Hay que ponerle aquí el bloque, porque tú no se lo has puesto y... Mal rollo. Esa, a ver, ¿cuál es la del psicotic? Esa déjala, déjala. ¿Qué hacemos? Quitamos la del psicotic y pongo una de las mías o...? O déjala, déjala. O la dejo... Esta tiene alcance, tío. Mira, psicotic, si te pones encima de una torreta y la miras, te pone el daño que ha hecho en la última oleada. Entonces sabes cuáles funcionan bien y cuáles no. Y los cambios que puedes ir haciendo, ¿sabes? Espera, ¿dónde pones daño 303 eso? Daño total, pimba. Y daño oleada anterior, pimba. ¿Sabes? Se ha hecho casi lo mismo que la que está al lado. Se ha hecho ciento y pico más la otra. El pepino este es el que más pega. Se ha hecho 14k, 14.000. Y ahora vienen los cabezas pepinos, ya verás qué graciosos son. Oye, no hemos mejorado esto todavía, ¿eh, Poche? A más de tres, esto. Uh, que empieza, ¿eh? Que empieza. Sí. ¿El rayo? No, la peme, o sea. ¿Cómo se llama? El rayo, el rayo. Bueno, el rayo no era, pero... Mira, estos sí tienen vida, ¿eh? Tienen muy llagos. Un millón. ¿Qué quise? Ya ves, es porque está el psicotic, por eso tienen más vida, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre. Antes tenían mucho menos, ¿eh? Si, antes tenían un millón y medio, Carlos. Pero los primeros tenían muy poco. Si, hay que meterlos en la cabecita. Luego están los cabeza cojones. Otra, ¿qué nos hablan? Sí, sí, llevan dos peloticas en la cabeza. Son súper graciosos. Hostia, tus torretas meten, ¿eh? Se vuelve loca la tía. Mira, las torretas de los cojones lo que pegan, colega. Ah, y estos gordacos, cabeza de pinos, a menos vida les quedan, más daño les haces. Que no es así, melón. ¿El qué? Que no es porque tiene menos vida el hacer más daño, es por tus soldados. La tía que llevas tú, cuantas más balas le mete al tío, más daño le hace. Pero eso con todos los enemigos. Ah, vale. Que te va a meter la torreta un poquillo. Sí, yo le pongo. Oye, yo voy a mejorar estos tal tres. El de pisar, tío. ¿Esto qué? Tú, psicotía, ¿a qué se lo has metido? A la torreta mía, a subirla al máximo, ya está al máximo. Vale, esta no la subas más, ¿vale? Hay que subir este aquí. El pisapollas. Pero, mira, en la anterior ronda la mía ha hecho 2300 y la da al lado 520. Bueno, es eso. Sí. No, la tuya ha hecho 62 y está 230. Ah, vale. ¿Y dónde pone ese tío? Hostia, estás jodida, ¿eh? Esta es de jefe. Uy, uy, uy. Esta es muy chunga. Bueno, muy chunga. Estamos en el... Bueno, será que palemos, pero bueno. Este, ha un cabeza de pino, tío. Ni le fijéis. Sí. Ni le peguéis, tío. Después lo matamos. Ven por culo. Ahí se le va para allá. Sí, ahí se le va a dar. A la otra. A la otra. Vale, ahora sí. Solo quedan los... Están quedando las largas, ¿no? Sí. Vamos a por de enfrente que se las tiran. ¿Te mora el juego o no, Psicotic? Sí, sí, lo puedo ya. Está bastante guapo. Vamos. Vamos, bitches. Esto del veneno es la opción, ¿eh? Si corre más. ¿O no? Buah, mira la vida. 400. 350. 350. Ya está, ya palma. Último cargador. Lo tomas por culo. Hostia, no me han dado... Bultos de esos, ¿no? Sí, hay un límite, ¿eh? De bultitos. No sé, yo siempre te lo estoy dando a ti igual, Poch. A mí me queda un cubo. Yo tengo tres, pero de momento los voy a guardar para que veamos cuándo falla. Uy, 7-15. Podemos poner de mientras. Pongo una torreta mala, de mientras al menos. Mira, Poch, a ver qué te parece esto así. Y así, espera, espera. Como lo estoy poniendo yo, creo que lo quiere hacer igual, ¿no? Para allá. ¿Por aquí no pueden pasar o qué? ¿Quién ha puesto esto de aquí? Uy, yo voy a poner una torreta de la mitad aquí. Y luego la quito. ¿Me ha puesto esto de aquí? Lo he puesto yo, lo he puesto yo. Ha sido un fail. Oh my goodness. ¿Había enterado? No. Que voy a poner una torreta aquí de las mías, de las malas. No, 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 no. Que pierdes pasta. Pero si hay 10 de 15, lo... Pierdes pasta, eh, si pones y quitas. El problema es que el AMP no le afecta a eso. ¿Sabes? No, pues mejoro eso. Sí, sí. A ver, yo voy a mejorar eso. Siempre que te sobre algo de pasta, tienes que mejorar el... Esta está a dos. Si podéis meter algo más a esta. Ah, mira, la he mejorado yo ya. Subir todas las otras huellas. ¿Y la AMP qué es esto? Lo que da vueltas. Esto lo mejoras y da daño y alcance y todo eso a las que tenemos alrededor. Creo que eso lo daño. Pero el plan máximo. No, es que cuando llega al 3 después se puede mejorar infinito. Pero 3 son las mejoras que tiene. Pero eso es con todo. Tiene 3 niveles. Y a partir del nivel 3, digamos que lo puedes sobrecargar. Eso es. Ha aumentado 35%. Si le metes, pues aumenta un poquillo más el porcentaje. Sí. Yo es que estoy mejorando la torreta corda, eh. La máquina. Están casi todas las 3, ya. Mira, esta por ejemplo, esta pocha habría que quitarla, eh. ¿Cuál? Esta, en la que estoy yo subiendo ahora mismo. Ha quitado 26 en la última, tío. Y esta, por ejemplo, ha quitado 51. Esta ha quitado 151. Ponemos otra que pegue pisotones aquí. ¿No? Yo le pondría eso. O incluso no poner ninguna ahí y meter una de las de lejos aquí. No, porque ahí ya no hace nada de lejos. A ver, yo llevo... ¿Los drones estos son mierda o qué? Sí, yo creo que sí. Coño. Bueno. 151.000 ha quitado esta, ¿sabes? Yo paso. ¿Cuál? Esta, la que puso aquí. La que está al lado de la mía. ¿Dónde estás? Pon... Ah, vale, aquí. Y la mía 51.000. A ver, está quitado 52.000. Sí, sí, esta es la cheto. 151.000. Sí, pero es que está quitado... 180k, ¿sabes? Eh, quito esta. Estas hay que subirlas al evento. Tú tienes la que pega pisotones, ¿no? ¿Por qué? Eh, poche, poche. Mejora una de estas, tío. Que ya empiezan a meter. No, no, no. ¿Cuál quieres? ¿Qué he quitado esto? ¿Qué he quitado esto? Pon una de las que pega pisotones aquí. No llevo pasta, dame. ¿Te doy? Pero de pisotones ya hay una al lado, ¿eh? Tú pon otra, pon otra. ¿Aquí? Sí. Tú dónde pones lo que falta para que empiece la al lado. No, hasta que no le demos todo al Celen, nada. ¿Lo subo? Sí, súbelo. Súbelo, súbelo al tope. Acabo de descubrir cómo se corre. O sea, no le habías visto las manos todavía a tu personaje, ¿no? No, no. Venga, yo ya estoy. Venga, Celen. Es fácil, no, es fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Y no, 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 pilla ahí, hijo puta. Ah, ¿qué hace? Pues ya observa a un edición. ¿Qué especial que hace? Lo sabe alguien. Depende el arma. ¿Qué arma lleva? El fusil de asalto. Llega un cañonazo, mira, que lo voy a pegar. Sí, sí. Pero no sé si lo coger o algo. No, no. Muchas películas he visto, ¿eh? Tres. Ya mejora el PMS, ¿no? Entonces. Tres. Si quieres mejora estas que no están a level 3. No, mira, he mejorado un 5% el PMS. Vale, guay. Bien, bien. Boche, 155 aquí, porfa. ¿Cuál? Ahí está. ¿No quieres que ponga otra larga? Mejora primero esta level 2. Ok. Hostia, que me va a estar llenando ahora con el ratón. Pugas, sí que tienen camino, ¿no? Para hacer. Hola, chaval, se ven desde el aire cuando caen. Pero desde a tomar por culo, ¿os habéis fijado? No, no me he fijado. Ahora sí que tienen camino, ¿eh? Este no es el principio, psicótico. Ahora aquí van más mareados los pobres. Eso sí, ya no te dan cubitos. ¿Te das cuenta? Ya ahora estoy de jodido. Todo este camino le podemos disparar si se escapa de alguno, ¿sabes? Pero... ¡Socara! Me había quedado clavado. Pero que acaban llegando. No me voy a golpear hasta aquí. Pero que acaban llegando, ¿eh? Acaban llegando al núcleo y acabas palmando la partida. Claro. Estas que están aquí son un poco inútiles, ¿eh? Estos dos bloques. ¿Cuáles? Los que acabo de quitar. Se pueden poner aquí. Que dos bloques. Unos que habían aquí. Hostia, si le das al tabulador se ve en el mapa. Pues si es lo mismo, poche. Van a hacer el mismo recorrido. Ya, pero están más cerca. Bueno, no. A lo mejor en la otra podríamos poner las torretas. ¿Habéis visto la vista del mapa desde arriba? En cuadrícula. En plan... ¿Cómo se ve? Con el tabulador. ¿Un botón de esto? El L1. Ah, vale. F.O. 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 Hay una canción. Sí. La nueva canción del verano. Eh, vamos a darle. F.O. 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 que venía. Hostia, estos dan mucho por culo también, los gritadores estos. Tienen bastante vida. No te preocupes. Los pisadores estos. O sea... Bueno, chaval, mira, 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 mira. Los chiquitajos tienen que caer al momento. No, hay que mejorarlos, ¿eh? ¿Aún más? Sí. Los pisadores por lo menos. Se escapan muchos. Que hostias pega. ¿Se escapan muchos o no? No, pero si se mejora un poco será mejor. Bueno, mejoramos el AMP y si mejoran los dos. ¿Yo voy a mejorar uno de los dos? Yo creo que tendríamos que mejorar el de la esquina, que es el que más reparte. Sí. Porque uno ha hecho 64 y el otro 37. Claro, pero porque el de 64 se empieza a pegar antes. Pero si se pasaran de largo, el primero dejaría de pegarles y el segundo seguiría pegándoles, ¿sabes? Sí, eso sí. O sea, realmente son igual. Entonces todas las torretas tienen nivel 3, pero luego se siguen mejorando. Sí. Mira, a esta la puedes subir al level 3, si quieres. Sí, por subirlo que le sube el daño a todo. También es buena. También es buena. Obviamente, otro 5%. Está subiendo aquí la vida. Voy a poner otra larga aquí, ¿eh? Como quieras. ¿Ahora qué vienen? Uf, 10 y 12. Espérate, espérate, no, no. Mejor a lo de los pisotones, tú. ¿Cuál de ellos? Que vienen 12 de los rápidos. ¿De la esquina? Sí. O el este, para ir igual a... Bueno, ya está. No sé. Vamos a ello. Estos... Tentan mucho por culo. A ver los pequeñejos estos sí palman. Sí, 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 sí. Palman, palman, palman. Sí, sí, sí. Mola, mola. Está guay. No les da tiempo, gozad. No pasan. Lo que sí que pasan son los grandes. Coño, 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 coño. Casi palman. Se ha escapado uno, ¿no? Dos. ¿Y qué? Dos grandes. Vale, bueno. A ver, vienen cuatro y seis. A ver, poche, los primeros cuatro son los gordos esos que vienen fuerte, ¿eh? Otro cinco por ciento. Sí, los que empujan. Y los seis son los que escupen. Vale. Marcamos a las torretas que le disparen a los que más... Más veas tienen. Mira, aquí podríamos meter un par de torres más, ¿eh? ¿Dónde? A ver, vamos a ver. El AMP llega a uno de ahí, creo. Sí, a este de aquí, de esta esquina. Aquí le viene una torreta. Mira, la AMP llega a esta del tirón. Y aquí deberíamos meter una para que defienda también aquello. Tío, esta llega sobrada. Sí, sí, esa sí. ¿Mete una torretica de las mías? Yo la pondría en el otro, en este, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. Pero allí hay que poner una para que defienda aquello. Si quieres, mete aquí una grande, que tiene todo esto desde que sale. ¿Cuánto alcance tienen las otras, las pequeñas? Llega ya. Creo que tienen más. Bueno, tienen cuatro con diez y las otras cuatro, o sea que... A ver, más o menos para saber hasta dónde llega. Si la pongo aquí, va a pillar todos los que vienen. No sé dónde estás, tío. Me pierdo. Creo que pilla todas las áreas estas, ¿eh? Tú el camino. ¿La pongo aquí? Sí. Yo creo que esta va a hacer puga. Pero a esa le llega la mierda esta. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues venga, dale ferreta a esa. Hay que mejorarla esta. Eh, psicotic, ¿te queda pasta? No, la metí en el pen. Vale, vale. Yo ahora la estoy metiendo siempre en el pen. Viene... Estos son los hijos de puta, tío. Los caminantes guerreros. Hola, hola, mira los pisotones. Pum, pum. Y un mazo pega eso, chaval. Sí, pero hemos matado a uno, ¿eh? Sí. Quedan dos. Hostia, aguantan mucho los hijos de puta esos, tío. A las torretacas hay que marcarles que fijen a los fuertes, tío. Esta torreta llega lejos, ¿eh? La calle aquí. Coño, coño. Me dejan cerrado. Vale, que malo. Hijos de puta. Joder, ¿cómo? Bueno. Bueno, el culo mosca de todo. Hostia, les están matando a los colegas, tío. ¿Cómo van de bien? Lo peor de todo es que regeneran vida los cabrones, ¿sabes? ¿Llegan las largas o no? Las largas no están mejoradas para que lleguen, ¿eh? No, tienen que llegar. Que no están mejoradas al 3. Por eso os he dicho que... Pero actualmente llegan. Ahora sí. Pero el resto del mapa no. Por eso hay que mejorarlas obligado, tío. Mira, mira. Esa torreta le está dando ya. Vale, vale. Tío, sinceramente. En esa esquina pondría una... Una ralentizadora, ¿eh? Espérate, que ni lo tocan. Vamos a dar nuestra vida por el núcleo, tío. Tiene la torreta ahí dándole chopper. Vale, vale. Uf. A ver, hay que mejorar los pepinos estos, ¿eh? Sí o sí. Os guste, ¿no? Te han quitado 25 de vida al núcleo. Voy a poner un tercero aquí, ¿eh? Espérate, mejora alguno, tío. O sea, ¿para qué vas a poner uno si no va a llegar hasta el final del mapa, ¿sabes? Que sí que llegan. Ah, sí, sí que llegan. Hostia, ves que poco daño hacían. Tú, ¿cuál mejor? Mejora una de estas dos. Así que, la que tú quieras. Ahora que tú le metas, remeto yo también. Vale, venga. En esta esquina... No, aquí hace falta un ralentizador, ¿eh, poker? ¿Dónde? Aquí. Detrás. Pero, ¿cómo seleccionáis las torretas? Yo solo tengo una, tío. Con la flecha, derecha e izquierda. Claro, es que eres level 1. Pero level 1 creo que tenía dos. No, tiene el cocobongo este para poner, el círculo y una torreta. Cocobongo, tío. Bueno, los cabezones estos van a pillar, pero bien. A ver, vamos a pensar. Las tres torretas que nos quedan por poner, ¿cómo lo hacemos? Yo pondría, sinceramente, alguna más aquí. Tú, digo yo, vení un momento. ¿Dónde están todas las torretas aquí? ¿Dónde está el PEM? ¿Qué? Estas que están aquí en medio, por ejemplo, esta bola se puede quitar. No, tío, está aquí inútil. ¿Cuál? No, eso no es un hueco. A esta le llega el PEM de pleno y no hay ninguna apuesta. Aquí podríamos poner algo. Y además pasan por al lado y pilla bastante, tío. Aquí una de las nuestras. Que ponga una al psicotip, en la siguiente. Que esas también meten daño, tío. Oye, no te creas, la primera de todas ha hecho poco daño, ¿eh? La mía ha hecho 82.000. Más que la tuya, esta mierda, ¿eh? Sí, sí. 82.000 en verdad. Algo, algo. 563, 100. Esta ha hecho 170. Es que esta lo que tiene mucho es velocidad. Pero daño tiene una mierda. Y esta tiene un pelín menos. Ha hecho 170, ¿eh? Sí, 170. 169. ¿Y esto cuánto ha hecho? 169, 82. No, 40.000 nada más ha hecho esta. Estas han hecho poquitas, Poker. Mira, esta de aquí. 80. 83, 83. Pero es que piensa que los que venían corrían un cojón, tío. Cuando vengan cabezones es cuando... Ahora, ahora bien. Claro, ahora ya verás cómo quitan bastante. Pero vamos a darle. Sí. Ey, que faltaba yo solo, por darle. No, que le hemos dado a la vez. Con dos ya se pone esto en marcha. Ah, vale, vale, vale. Estos no van a vivir. Casi dos millones de vida, a ver. Ya le hemos quitado casi la mitad. Ya la ha quitado. Mira, mira aquí cómo pilla, por Dios. Aquí es donde más pillan, ¿eh? Sí. ¿Cómo le vas a la vida? Vale, fuera. El segundo. Este viene con más vida. Tía, con más vida, pero le cuesta, ¿eh? Palma la hija de puta. Ahí vamos. Ahora, ahora miramos más o menos cuánto daño han hecho cada uno. Hay que sacar una media de los que meten mucho a los rápidos. Yo a los lentos esos, a los del pisotón, les subiría bastante. Porque eso para los lentos, los rápidos esos, va de puta madre. A ver. Mira, esta ha quitado 213k. Esta 362k. La del sitio, 385k. Esta 862k. Esta es una porque pilla todo el pasillo cuando viene. Esta 836k. ¿La primera? 807k. 807k. Claro. 263k. Esta ha quitado muy poco, pero es que no está mejorada. Claro. A ver, yo mejoraría, sinceramente. Eh, eh, eh. Escucha, esta no te creas, ¿eh? Aunque no esté mejorada, tiene 100 más de daño la otra. No sé yo si esta merece la pena aquí, eh. Vale. Pero ¿dónde la quieres poner? ¿Qué es lo otro que podemos poner? No sé. Uno u otro pepino de estos. Aquí hay que meter una torretica, tío. Sea cual sea. Para que defienda también el núcleo, ¿sabes? Que llega. ¿Meto la mina? Sí, métela. Métela ahí y te la mejoro ya a tope. ¿Aquí? Sí. Sí. Yo creo que esta va en ir muy bien aquí. Aunque no haga mucho daño de primera. Pero después, como va a estar mejorada a tope. Y Poche, acuérdate que una vez. Eh, tú y yo mejoramos una torreta de estas de mierda a tope. Y metía unas hostias como panes. Nos estamos centrando en mejorar todas. Yo creo, yo creo que de las que zumba más es esta que pilla todo. Todo el camino. ¿Esta o la de al lado? Esta. Una de estas dos. Mira, esta pilla más, ¿eh? Pilla un pelín más. Esta pilla 4 con 10, la otra 4. Ya, pero para pillar, o sea, para meter esa. Yo prefiero mejorar esta, ¿eh? ¿La larga? Esta la he metido un poco más, ¿vale? Métela a esta, Poche. Esta pilla desde que salen hasta que se van aquí, tío. ¿Eso cuál? La que está en medio. ¿Esta? Esta. Vale. Y tendríamos que poner otra aquí, donde estás tú ahora. A ver. ¿Eso pilla la MP? Sí. Donde estás tú ahora hay que poner otra. No sé de qué, pero hay otra. O sea, tenemos que poner otra de lo que sea. Vale. Esta mejora la Poche. Yo pondría una de las que tiene psicótica aquí. De momento mejora esta, güey. Sí, sí. A ver. Ahí. Que llegue casi a 1000. Y deberíamos de mejorar una de estas a saco. Después subir todas estas al 3. Por pelotas. Porque meten hostias que flipas. O sea, esta sí que merece la pena subirlas. Y por último, lo que tú dices. Buscar los sitios. Pero yo creo que antes de meter más torretas es mejor mejorar algunas a saco. No todas. Sí, sí. O sea, primero todas al 3. Y después superar algunas. Pues yo qué sé. ¿Le damos? Es una oleada 12. Supongo que será fácil. Esta es de jefes, ¿eh? Sí, sí. Vienen los cabezones también. Les teníamos que haber puesto que atacaran a los de menos vida, tío. En el culo hay que pegarle algo, tío. A los mierda estos, sí. A los grandes creo que no tienen punto débil, ¿no? No. Bueno, en la cabeza... En la cara, ¿no? Sí. Creo que es en la cara. Hostia, hostia, hostia. ¡Eh! Me ha matado. Sí, porque te has metido dentro. A ver, puket. Uy, es tan cercano. Sí, sí. No pasa nada. Estoy yendo yo la llama. No, la jefe. Es lo normal. Esta es jefe, ¿eh? Sí. Esta psicoteca es jefe. Ya verás la siguiente. Igual nos vienen tres mierdas y... Me mata, ¿eh? Hijoputa. Este parma también. El problema van a ser los cabezones. ¿A cuánto están? Han de venir. Un millón. Un millón. No, no llegan. Este no llega ni de coña. Bueno, igual sí que lleva. No, no llega. El problema va a ser el otro. ¿A dónde está el otro? A 800. No es como ese. No, no llega. Está igual que el otro. Bop. 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 Vale, a tomar por culo dicho. Vale. Vale. A ver. La que acabamos de mejorar... Vamos a mirar los daños. Mira, esta que acabamos de poner ahora, esta puta mierda, ha quitado 339. Bien, bien. Y la que hemos mejorado antes a saco, esta, ha quitado 432. Tú, lo que hemos dicho antes, pongo torreta o mejoro la grande esta. Espera. Yo le he metido aquí todos los míos. Mejora torreta, tú. Psicotic. O lo otro, lo que tú quieras. Voy a mejorar una larga. Sí, esto lo que digo. A ver, no tiene una nivel 3. Ah, esta ya está nivel 3. Bien. Vale, por la pasta que os sobre, si queréis, meterla a esta, que mete que flipas. Pero es que esta, si ponemos otra aquí, debería tener que pillar bastante cachos también. ¿No crees? Igual llega hasta aquí. Es que hasta ahí llegaban. Pero no será mejor poche ponerla, aunque sea aquí, y que defienda también el núcleo. ¿Dónde? Aquí. Pero ahí ya no pilla MP. En el sitio que te digo yo, sí. Aquí pilla un cacho de MP. Pero no, pero por qué no mejora ahí un poquillo de MP, que lo hemos mejorado 3 veces. Es que no aumenta el cacharro ya. Ya le cuesta bastante. No, el rango. El rango es lo que debería de aumentar para que nos llegase. Ah, la, la, la. Eh, yo insisto, pondría una aquí de lo que sea, en esta aquí. Pues ponla. Pero no tengo pasta. Pasa tú algo si quieres, psicote. Sí. ¿Y cuál vas a poner? Eso, o poner una... ¿Quieres que pongamos una de pisotones aquí? ¿Dónde? Aquí. O aquí incluso, tío, que tienen que dar toda la puta vuelta los bichos. Aquí. Pero ahí ya sabes que no se mejora. Ya sé que no se mejora, pero los va a pillar desde que están aquí. Y tú va a cargar mucho daño eso. Yo creo que sí. Hombre, ahora menos que las del principio porque no está en el principio, lógicamente. O incluso ponerla. Yo creo que va a ser muy poco, eh. Hace mil... ¿Y aquí? ¿Y meterla aquí del tirón? ¿Qué tal como viene, pilla todos? Y después cuando vuelven, pilla todos. Es verdad. Prueba. Pero no pilla la mierda aquella. Si la pusieras aquí, ¿cuánto pillaría? Aquí, en esta que pilla el AMP. ¿Cuál es la que pilla el AMP? ¿Esta? La de esta esquina. Esta de esta esquina. ¿Esta que estoy? Aquí. Pues ya te digo. Esta de aquí, aquí, aquí. La otra, la de al lado. ¿Esta? Sí. Pilla poco, ¿no? Pilla. Mira, lo ves en el mapa. No. Pilla mitad del pasillo de la izquierda, de tu derecha. O sea, de por dónde viene. Pero pilla todo esto, creo, ¿no? Pilla todo eso. Y está sin mejorar. O sea, el rango aumentaría. Pues igual sí que es buena opción ponerlo aquí. Ponla ahí. Psicotic, ¿me puedes dar la pasta? Sí, sí. Y meto ahí la torreta acá esta, ¿eh? Estoy quieto. Estoy parado. Ok. Ahí ya está. Pisotones. Esto que mete... Hostia. Le hago pasta no sé quién. A mí, toma. ¿Dónde estás? No, mejor a esta, si quieres. El pego de la parte de arriba. ¿Tu pocha que le has metió la pasta? La de... Que tiene detrás. ¿Ya está? Sí. Vale. Vamos al ataque que viene. Tres, mira como antes. Sí, esto es fácil. Tiene buena pinta. A ver si... De todos modos creo que vamos a palmar exactamente igual que antes, ya verás. Sí, nos confiamos mucho y luego... De todos modos aún podemos meter torres y no las ponemos, tío. Que somos gilipollas. Intentamos poner una ralentizadora ahí al lado del núcleo para cuando lleguen. Yo la pondría al principio, tío. Que los ralentice y los destroce en las torretas. Pero es que el problema es que va a ralentizar las torretas también. Y si lo ponemos aquí que nos ralentiza las torretas. Y ralentiza todo su... Uy, eso que pone cada vez que pasamos ronda que pone no sé qué, más 2%. Experiencia, palo. Aquí dices tú. Sí. Yo la pondría aquí. ¿Es ahora la de pisotones? Espera, espera, espera. ¿Poker? ¿No crees? Aquí al principio. ¿Esa cuál? La ralentizadora. Y que le empiecen a pegarle a todas. Sí, sí, métela, métela. No, yo no tengo, la tienes tú. Ahí está. Mejoramos un poco. Para que la ralentice más. Le he dado la pasta a alguien, a Psicotic. Psicotic, métela ahí a esto. Con 300 creo que la puedes mejorar ahora. Métela ahí. 30. No te sobran más, ¿qué cojones? ¿Sobrecargamos o la dejamos así? Pero es que aquí la putada... Es que se come un cojón de cacho de allá, que no sirve para nada, creo. Bueno, da igual, no sé. Voy a mejorar los ciento y pico que me queda. No solo así, así. Vamos a probar así. Vale, mejora la de los pies tú. La de los pisotones, esta, que me queda. Ya. ¿Y las torretas altas estas? ¿Están acabadas? Ahora no, cuando terminemos con la de los pisotones, mejoramos las largas. Vienen 15 de los que corren, ¿eh? Yo creo que van a ir rápido, ¿eh? Sí, son de los que tienen poca vida. A ver cómo va el ralentizador este. ¿Son de los escupidones? Ahí no le llega todavía, ¿no? Sí, sí, están parados, están parados, fíjalo. Sí, sí, están ahí. Son el polvillo que echan. Hostia puta. Vale, por aquí no ha pasado ninguno todavía. Es bestial, las hostias que pega, colega. ¿Y eso que pega tantos pinbajos, tío? Los pisotones, ¿no? Claro, porque los lentos los destrozan. Es que los lentos y los que tienen poca vida, los pisotones los destrozan, tío. Madre mía. Mira la vida que han quitado. Bueno, yo no sé, en esa arena hay números de más. 149. ¿Y el que haya aquí cuánto habrá quitado? 11 nada más. Bueno, porque no estará mejorado, digo yo, ¿no? Sí, porque no ha llegado a penas. Este hay que mejorarlo, tío. Si no es useless total, no sirve para nada. Yo voy a mejorar el penpa que suba. Ahora sí. Ahora sí que llega. Espera, espera, espera. No, no, no. Termina de mejorar esta. Que le quedan 25, quien sea. Yo sí que irá solamente. Circulo este. No, ya está. Ya, ya, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Mira, el pirulo cubre hasta aquí, poche. Justo hasta aquí. Sí, sí. A ver, mira el daño que hace, por ejemplo, esta, poche. ¿Cuánto hace? ¿Cuál? Daño 570. Es que no sé cuándo me has dicho. Sí. No, no, lo estoy mirando yo. Esta ha subido, gracias a subirla, tú de ahí. Claro, ha subido un poquito. Vienen 12 rápido ahora. A ver si caen... Vale, pues yo mejoro un poco esta, tío. La de los pisotones. Ah, y por cierto, la que no hemos mejorado una mierda, que da un cojón, es esta, tío. ¿El rayo? Sí. Pues luego la mejoramos. Es lenta, pero todo lo que pille de cerca... La última oleada, 20k. Pero bueno, irá... Irá bien para los que sean tan... Uff. Vamos a ello, gente. Tú fíjate cuando suelte polvillos esto al aire. Son las que... Bueno, que se han quedado ralentizados. Sí, es la... Que lo ha tirado para abajo, porque qué parece. Se ha colado uno, eh. Se vuelan, pero van súper tocados, eh. Sí. Sí. A ver, espero que ahí se ralenticen otra vez, ¿no? Con la mierda queña. No sé. Bueno, súper tocados. Súper tocados. Eh, eh, una bucoracha. Corren muchas, eh, las jodias. Que se paran. ¿Qué? ¿Cómo va la costa? Bien, yo creo que esto es Palman, rápido. A ver, voy a quitar primero a este hijo de puta. Tío, que me lo ha matado. Uff, ¿y a mí? Ay, 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 ay. Puslo, que lagazo. Estos son un peligro, eh. Los caminantes estos de los cojones, tío. Hay que morir. Se hace falta, tío. Se hace falta. Yo muero, eh. Me están dando lagazo de esa era. Vale, no hace falta. Que palme. Vale, buena. Uff. Hay que mejorar estas, eh, a saco. ¿Qué tú? Las tres de aquí. Yo era lo único que le estaba metiendo lagazo a saco. Seguro. No podía hacer casi nada en esta ronda. Sí, pero la del psicótico ahora la ha hecho apenas, eh. Tú, mejorar esta, por favor. A ver, esta de aquí ha hecho poquísima ahora. ¿Cuál? Esta de aquí, esta ha hecho 40 y la de al lado ha hecho 97. Tú, mejora esta, poche, por favor. Hola. ¿La del rayo? Esta. Sí. Pero no faltaba algo, la de los pisotones, alguna. No, ya la había subido yo antes. Mira el daño como sube, tío. Esto es un cheto. El rayo es un cheto. Bueno, le parecía la larga, eh. Ahora ya tenemos que mejorar la larga, esta. Psicotic. Métela a esta. A ver si la pasamos luego a nivel 3. En la siguiente ronda. Bueno, esta está en 3. Esta está en 1. Es que estas antes, poche, tú y yo las teníamos mejoradas al tope. Sí. Pues vamos al ataque. Esta es fácil, eh. Vienen 4 de estos que empujan. De los hijos de puta. Mira, mira, mira. Ahora ahí, ahí, cómo ralentiza eso. Uy, no. Vamos, vamos. Joder, no se pueden pintar los temblores de pantalla, tío. No, dan mucho por culo, eh. Si para desde la cadera, ya está. Sí, si es lo que hago, sí. Pero aún así, joder muchísimo. Y aparte, la nexión me da como un culo, tío. Vale, este es pelecha aquí. Uy, hay uno que ha venido bastante de vida, eh. Eh, me ha matado. Vale, está apalmado. Hostia, aquel tiene un cojón de vida, poche. Sí, sí. O sea, que salten a mí no me mueran, pero... Y este también viene con mucha vida, eh. Tiene que haber algo que los toque más de lo normal a estos hijos de puta, tío. No, haber cambiado las torretas, que le dispararan a los que tienen más vida. Hay que cambiarlas ahora. Depende, depende. Tú, hay que palmar, eh. Hay que palmar a alguno. Yo palmo. Por el equipo. Tanto la potencia de vida. Ahora se aturden, ahora se aturden. ¿Habéis conseguido algo? Bueno. No. Se están aturdiendo. Estos son un puto problema, eh. Los guerreros estos. Hostia, ¿nos lo petarán ya? ¿Por qué no le pegamos todos al mismo? Voy a reventar la monja esta que pega de lejos. Que nos lo petan, eh. Ah, no, hostia. Le queda mucha vida todavía. Sí, pero no te confía. ¿Cuánto le queda? 1.600. El último, ¿no? No, quedan dos. Mierda, y el otro tiene que tener bastante vida si está detrás. Ahora te digo si tiene bastante vida. Tiene 70k. Me pongo delante, tío. Sígueme a mí. Mira, ha dado tu río. Bien, bien, bien. Pégame a mí. Pégame a mí. Esta yo creo que era una oleada, jefe, ¿o no? No, no. Sí, supongo que sí. Uff. 1.280, por Dios. Sí, ahora tenemos cuidado y no lo tocan. Hay que mejorar estas a saco, eh. ¿Las largas? No, las pequeñicas estas que defiendan el núcleo al máximo, tío. Sí, es que... Y tendría que poner otra aquí, una aquí. A ver, lo primero es acto. Vamos a llenar ya esto de torres. 14 y 15. Yo creo que las pepinos hacen más aquí, eh. Pero las pepinos son muy lentas de disparo. No, estas, estas, las de al lado. ¿Esta? La del medio hace bastante más. Ha hecho 205. Y esta, por ejemplo, está súper cheta. ¿O no? Hostia, si metemos aquí un... Una de pisotón mejorada, no llegará hasta aquí. O un láser. Un láser quita mucha vida, quita mucho más que hasta el cañonazo. Tú metesla aquí a la larga esta, que le quedan 92 para subir el nivel 3. Juan. Ya está. Ya está, ya está el 3. ¿Ahora qué hacemos? Yo mejoraría estas tres, sinceramente. ¿Y no prefieres poner de las otras? ¿De las estas de aquí en medio? ¿Cambiar las estas de aquí por las del medio? ¿O no? O sea, quitar las que el psicotic tiene y poner una de las tuyas desbloqueadas hace poco. Sí. ¿No hacen más? No sé, métela, a ver. Mira el daño, mira el daño, a ver qué te parece a ti. 140. Y 205. Pero hostia, es que esta es normal que haya metido tanto porque está súper mejorada, tío. Está al 3 y 720. También, claro. Esta tiene de más. Nada. Esta está al 3 sin más. Y la tuya está al 3 y mejorada con 300 o 400 más. Pues, ¿a cuál metemos ahora? Yo mejoraría... Es que yo creo que estas meten más, ¿eh? Tío, y si mejoramos todos la mierda esta, ¿qué? ¿Y qué? Es lo que llevo diciendo un trato. Cada ronda, si lo mejoramos los tres, es un 14% más o menos. ¿Sí? No, 14% es lo que dice el loco. Bueno, al menos antes, ahora no sé. A ver, métale tú todo. 57,3. Sí, sí. Te ha dado un 3 y pico por ciento. Entre los 3 son un 10%. 4 y medio, 9, 3 y medio, ¿eh? Claro. ¿Cómo hacerlo así? Son 4 y medio por persona. Lo único que faltaría sería mejorar. Bueno, no. Vienen cabezones. Esta está gratis. La siguiente si la metemos. La larga esta que hacemos, ¿la quitamos o la dejamos? ¿Cuál es la larga? La que está a nivel 1. Ahora, si podemos, la mejoramos, tío. Vale. Esto va a venir bien para subirle la vida al núcleo. Hostia, 3 millones y medio, chaval. 3,4 millones. Bueno, pero vienen separados, tío. Mira, mira cómo le baja. Pero ahora sí son muchos, ¿eh? Y el otro ya está saliendo, el hijo de puta. A ver, a ver. Sí, bien. Bueno, ha ralentizado ahí. No, 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 no. Ya no es más chico. Aquí ralentiza algo, tío. Bueno, los pisotones yo no sé si ralentizan. Parece que sí, tío. No creo. Vale, este palma ya también. Siguiente. ¿Dónde está? Está alineado. Pueblo yo. ¿Cómo va de vida? Este, este puede ser el problema, este. Sí. No, lo matamos, lo matamos. Lo ha ralentizado un poco, creo. Mira, mira, toma. Sí, ahora sí, ahora sí ha ralentizado. Y ahora las 3 torretas esas, cuando le he disparado a la vez. Ahora las largas le tienen que dar en teoría... ¡Hola! De 1,8 ha pasado 1,1. Ahora palmará cuando le metan las... Me he quedado lo de las torretas, para que haga más daño. ¡Ole! ¡Wow! Ha sido la del medio la que le ha pegado el último bimbazo, ¿eh? Metele al PEM, metele al PEM este. ¿Seguro? ¿Y esta qué hacemos? ¿La quitamos? Hostia, es que estas han quitado 748k. Sí, pero mira la otra. La otra ha hecho la mitad. Vale, tú la has metido al PEM ya, psicótico. Sí. Vamos a mejorar tú y yo esta, poche. Venga. A tope. No creo que nos llegue, pero bueno. Da igual, pero para la próxima seguro. Oye, tienes un puto bloque, ¿lo sabes, no? Sí, ¿dónde lo meto? En cualquier bloque estorbe. Ponlo... Yo lo pondría al lado del núcleo, para poner una torreta por la parte de atrás que no cubran, ¿eh? No lo puedes poner al lado. O sea, aquí sí. Aquí, por ejemplo... Aquí puedo meter una. Y pone algo. Lo que pasa es que daño no va a hacer, ¿eh? Tendríamos que poner una torreta de rayos. No, las torretas pepino te va a cubrir en mitad mapa y además va a estar aquí cubriendo la parte de atrás. Una larga. De todos modos, estamos palmados en esta, haceros a la idea. Al núcleo le quedan 1600 y eso le da fuerte. A ver, poner esto a los que menos vida tengan, a todas. ¿Cuál? A todas. A todas porque si no se van a fijar en los pepinos esos, tío, y la van a liar. Se nos van a colar todos y palmamos. ¿A los que menos? A los que menos. Eh, cabrón. Sí, te lo he cambiado sin querer. A ver, menos a luz. Este no tiene objetivo. Vale, mola. ¿Las largas? Ya está. Hostia, Alex, ha entrado alguien, tío. Juegos. Eh, dile que te dé el dinero. Dile que te dé el dinero y luego lo echa. Voy, se lo digo. A lo mejor es español. A ver, que va, es nivel 1. Manco, dice. ¿Qué hace? Parece el, el, el verbavoso este, él. Sí, sí. Oye, que hago, lo he hecho. Espérate que te dé el dinero. Que te lo está dando. Échalo, échalo. Que no, que es el... ¿Quién es? No sé, oye, lo dejamos. Nos puede ayudar esta oreada, eh. ¿No lo escucha ahí? Sí, jaja, pene, mira. Pero, ¿quién es este Alex? ¿Lo tenéis agregado vosotros? Tío, ¿quién es el tío este que está en la silla de ruedas? Que es muy listo. El Stephen Wolfing. Este, no lo escucha, es la voz. A ver si habla, atento. Pero si soy yo. Tío, escucha. Psicotic, cómeme los cojones. Hola, ¿quién es la voz del juego? Claro. Claro. Hostia, pero si es la del Stephen Hawking. A ver, voy a mejorar. ¿Qué era lo que estábamos mejorando? Lleva, le daba a pagar. Es nivel 1, eh. Yo creo que va a estorbar. Vale, pues lo he hecho. A tomar por culo. Por esa regla de 3. El del niño ha hecho. A administrar jugadores. Alex, ha sido un placer y tal, pero... A tomar por culo de bicicleta. Me da pena, tío. Me da pena, o sea, se ha comportado ahí de puta madre. Nah, ha entrado diciendo manco, eso no se dice. A ver, ¿cuál mejoramos? Yo qué sé, con los 75 te da para la última larga. Sí, ahí está. A la MP, o a lo que quieras. Es que me ha destruzado. Venga, vamos a darles ferrete, va. Hemos puesto que enfoquen a los... Se ha regenerado el núcleo un poco, eh. Porque llevo la ventaja. ¿Tú qué te has pensado, chicos? Hola, hola, ¿cómo corren? ¿Morillo, hijos de puta? Yo remeto al enano este de mi... Me lo voy a cascar. Me han matado. No jodas. Y sal, consigue el primer. Me lo mataron también. ¿Qué dices? ¿Solo quedo yo? Y colorín colorado. Los culos nos han petado. Tiene pinta, eh. Tiene pinta porque si tengo que matar ya todos estos, chaval. Buah, es que hay algunos que pasan con un montón de vida, eh. Sí. Es que, a ver, es imposible aguantar siempre. Es lógico que palmemos. Ya, la putada es... La putada es que de hacer una buena oleada... Oble, no. Pasamos a hacer una puta mierda de oleada luego. Por lo que viene. Retírate, pocho. Socorro. Ah, bueno, yo puedo aparecer. Llevo aquí una gran arma. Ah, no, el núcleo está palmado. No hace igual si de todas formas estamos perdidas que eres. Vamos poniendo encima el núcleo, que somos propios. Buah. Cuántas leyes. No sé cuántas hemos hecho, eh. Derrota. Yo subiré al 12, ¿no? Después de esta paliza. Me cago en su puta madre, tío. No, casi nada, eh. Pues a cualquier tecla. A ver qué mierda me han dado. Nivel 4. Daño sufrido. Mira, el Shoketin nos ha ganado en una cosa. ¿En qué? En daño sufrido, el hijo de puta. Yo he gastado menos vida. Sí, lo que no tengo yo nunca son impactos críticos. A ver, continúan, a ver qué mierdas me dan. No han dado ninguna mejora, en serio. Buah. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Si es así, la hay favorito, pedir más, porque habrá seguramente aunque no lo pedáis. Y, no, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao.